Hola románticos enamorados, ¿qué tal? Feliz lunes, comienzo de semana. Lunes es la primera puerta de la semana para ser felices. ¿Qué tal, amigas y amigos de Bésame en todo el país? Gracias por dejarnos entrar a la intimidad de su vida. También al equipo humano de Bésame en Colombia. Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Semana bendecida. Yo soy Sandro Alberto Muñoz. Estoy en Instagram como arroba sandrovozenamorada. Yo comparto algunas reflexiones también y historias positivas en Instagram como arroba sandrovozenamorada. Llenamos el espíritu, gente linda, con el romance total de Bésame en Radio Apasionada. Hoy me puse a reflexionar sobre la vida, sobre los golpes que la vida nos da. Y llegué a la conclusión de que estos son como el clima. Sí, los golpes son como el clima. Habrá días de sol como también días grises. Pues es así. La vida es tan rotatoria que nos genera diferentes tipos de emociones o situaciones en cuestión de segundos. Pero, ¿cuál es la diferencia de aquellos que han podido sobresalir? Actitud. El saber que en los días malos siempre debemos estar preparados y pensar, esto va a pasar tarde o temprano. Ánimo, ánimo, ánimo para todos aquellos que estén pasando por momentos críticos. Y felicitaciones a todos aquellos que han logrado salir de las mismas, de esos momentos difíciles y que el sol salió nuevamente para ellos. Recuerden, gente linda, que por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Tarde o temprano el sol vuelve a brillar entre las nubes. No hay una noche tan larga que no tenga un amanecer, ni un problema tan grande que no tenga una solución. Además, recordemos que si el problema tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si no lo tiene, ¿para qué se preocupa? Tarde o temprano un sueño se cumple para seguir siendo felices. Dios las bendiga.